Al diputado Luis García Silva, por favor. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa. Y reiterando esa bienvenida a todos los eurolegisladores que nos acompañan el día de hoy y a los compañeros diputados senadores. Abonando a un poco lo que comentaba mi antecesor sobre ese libertinaje del sistema financiero, creo que es una de las razones en las que tenemos que prestar más importancia. Tenemos un esquema en el cual las clases medias de nuestros países soportan la mayor carga fiscal que requieren nuestros gobiernos. Y tenemos grandes capitales que, debido a cómo se encuentra el sistema financiero mundial, tienen la posibilidad de mover sus utilidades a donde existan los menores índices de imposición fiscal. Esto es algo que causa fenómenos, que causa problemáticas, que mientras no las resolvamos vamos a tener esos flujos de capitales que no tienen un impacto sobre los ingresos de los gobiernos y donde, por ende, se dificulta la posibilidad de hacer llegar programas e inversión a las sociedades de nuestros países que más lo necesitan. Pero, por otro lado, también decirles que hay casos de éxito, casos que debemos de observar y que debemos replicar, tanto en México como en la Unión Europea. Yo tengo el honor de ser representante de una de las regiones del país y de un Estado con el mayor dinamismo turístico en México. A un Estado de Quintana Roo, que muchos de ustedes ubicarán por destinos como Cancún, Playa del Carmen, que reciben una importantísima inversión por parte de empresas y de capitales de origen europeo. Estas inversiones no solamente han repercutido en el crecimiento de la infraestructura, sino también en la generación de oportunidades y de empleos, tanto para europeos como para mexicanos. Esto se ha ido incrementando y adicionando gracias a reformas políticas que ha hecho el Senado y la Cámara de Diputados en nuestro país. Por citar un ejemplo, la reciente reforma ley de migración impulsada por la diputada Beatriz Párez. Casos como estos nos permiten conocer que hay posibilidades importantes para todos los estratos sociales, tanto en Europa como en México, gracias a proyectos como este que hemos visto en México. Por esta razón, yo los convoco a que impulsemos aún más proyectos tanto en Europa por parte de inversionistas mexicanos, como también a aumentar en una forma considerable esas inversiones de capitales europeos en México, que han demostrado que son exitosos, que generan esas oportunidades que los ciudadanos de todos nuestros países nos demandan, y que pueden llevar a un mejor puerto, a mejores logros, los esfuerzos que se están realizando en acciones como las que nos tienen el día de hoy aquí presentes. Con esto finalizo y les dejo los dos puntos extremos de reflexión. La necesidad de que podamos regular aún más ese sistema financiero que está tan libre y, por otro lado, el que impulsemos el replicar casos de éxitos como el de la inversión europea en el área turística en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.